Fili es una aplicación para ahorrarle tiempo a la gente. Todos los días comemos y la gente puede a través de Fili ahorrarse el tiempo que tiene que esperar en un restaurante para que esté su comida, el tiempo que se demoran sacando la plata, pagando, y se pueden ahorrar también el tiempo de la preparación a través de una aplicación en la que están disponibles todos los restaurantes a la redonda. Uno puede seleccionar su restaurante, armar su pedido, pasar a recoger su comida después de haber hecho el pedido a través de la aplicación y puede ganarse el tiempo para seguir en su día a día sin ser afectado. La gente puede entrar a Play Store o a la App Store, descargar la aplicación, es totalmente gratis. Cuando descargan la aplicación, se registran, pueden buscar a través de un mapa alrededor de su ubicación actual o la ubicación a donde se vayan a dirigir los restaurantes disponibles, los restaurantes abiertos. Una vez eligen el restaurante, pueden mirar todo el menú disponible, seleccionar lo que quieran pedir, un sándwich o una ensalada, y en el siguiente paso van a poder configurar los detalles, seleccionar en cuánto tiempo van a pasar a recoger su comida, registran su medio de pago, y sencillamente ponen la orden, el restaurante les llega la orden, el restaurante la acepta, se hace el cargo de la tarjeta de crédito, y la gente puede disfrutar su comida en el restaurante para el momento que lo eligió. En este momento tenemos una fanpage en Facebook, que es Fili, es F-I-L-I, por ahí nos pueden escribir, contactarse con nosotros, y decirnos, mi restaurante es tal, queda en tal sitio, tengo tantos puntos de venta, y yo directamente me comunico con ellos, me siento y les explico bien cómo funciona. La verdad es muy sencillo, nosotros solamente necesitamos el menú del restaurante, muy detallado con los tiempos, porque nuestra filosofía es que nunca queremos que un restaurante se le pida hacer algo en menor tiempo del que lo pueda hacer, entonces esa es la conversación que yo tengo con el restaurante, para saber muy bien el menú, los precios y los tiempos de cada elemento del menú, para poderlo montar y que quede listo. Nosotros estamos muy agradecidos con el Ministerio por la oportunidad de poder promocionar nuestra aplicación, y porque creemos que es definitivamente lo que viene para Colombia, lo que se necesita en Colombia, que jóvenes podamos emprender, que podamos tener todo el apoyo del gobierno, del ministerio, para desarrollar nuestras ideas, porque tenemos ideas frescas, ideas para el público de hoy, para que entendemos la gente de hoy, que queremos nosotros poder llevar, y el ministerio, pues, creo que es clave en ese papel de ayudarnos a volver una idea, una realidad, con financiación, con apoyo, como nos lo están dando a nosotros.